El Espíritu Santo 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 Son tus tanques, reliquias de historia, tus calles y plazas, viva tradición, es tu iglesia la joya más bella y tu virgen centro del amor. Son tus petroglifos, regalo del indio, junto a la cultura del hombre español, vivencias fundidas, oro del cariño, templo del recuerdo, eterna canción. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo